Bienvenida, bienvenido, bienvenida a esta tarde en Chile. Estamos comenzando esta transmisión del programa Mujeres Felices No Perfectas. Así que este es tu espacio para conectar con lo que tú eres, con lo que quieres desarrollar. Y el día de hoy yo voy a estar acompañándote en esta conversación, espero que sea conversación, del tema que es Mujeres Felices No Perfectas. La gran pregunta es esta. ¿Cómo puedo tener una vida saludable, plena, con mejores relaciones, abundante y feliz, sin depender de nadie y sin tener que ser una mujer perfecta todo el día? Esa es la gran pregunta y hoy la responderemos. Mi nombre es Sandra Castellblanco y te doy la bienvenida al programa Mujeres Felices No Perfectas. ¿Te ha pasado que expresas cariño, expresas amor a las personas que están alrededor tuyo, las personas con las que te quieres relacionar, pero no te sientes, no sientes que ese amor es retribuido, no sientes que ese amor es escuchado o te ha pasado que tienes dificultades con tu pareja, con tus hijos, con familiares cercanos, porque sienten que no los amas, que no son amados, tú no les expresas tu cariño? Bien. Este tema para mí es súper relevante y le tengo mucho cariño porque es un tema que llegó por un libro. Hace unos años nosotros, yo con mi marido, leímos un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que es este, del doctor Gary Chapman. Y bueno, no es este libro que leímos porque este nos lo volvieron a regalar hace poquito. Y es lindo porque habla sobre la forma en que nosotros amamos y la forma en que los otros perciben nuestro amor, que no es necesariamente la misma. Bueno, te cuento que mi nombre es Carla Villalobos y el día de hoy te voy a estar acompañando en esta conversación. Bien. ¿Qué son los lenguajes del amor? Los lenguajes del amor son la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás, la forma en que nosotros conectamos con los demás y la forma en que recibimos amor. ¿Y por qué se llaman lenguajes? Porque es una forma de comunicarnos, es una forma de conectar unas personas con otras en esta relación que tenemos. Y pasa muchas veces que creemos nosotros que las otras personas reciben nuestro mensaje de la misma forma que nosotros lo entregamos. Y no es así. En los lenguajes del amor, nosotros decimos que nosotros tenemos que hablar el idioma que habla el otro. Es paradójico porque nosotros no recibimos el amor de la forma en que nosotros nos gustaría necesariamente. Entonces necesitamos aprender este lenguaje. Por ejemplo, yo con mi marido tenemos lenguajes de amor distintos. Y por un tiempo pasaba que no nos sentíamos que nos comunicábamos y pasa, en ese tiempo pasaba, que no conectábamos con el lenguaje del amor que estaba hablando el otro. Por ejemplo, yo he descubierto que tenía, en ese tiempo, porque también cambia con los años, puede cambiar. Pero en ese tiempo, mi lenguaje del amor eran los actos de servicio. Entonces yo hacía cosas por los demás. Yo no sabía que ese era mi lenguaje del amor. Para mí era un acto intuitivo. Para mí, yo tenía muy instalado la frase Hechos son amores, no buenas razones. Entonces, para mí los hechos, los actos, eran muy importantes. Y esa era la forma en que yo demostraba amor. Haciendo cosas por los demás. Ayudándolos, enseñándoles, mostrándoles mi amor mediante acciones. ¿Y qué pasaba? Mi marido tenía otro lenguaje. Para él eran más importantes las palabras. Para él eran más importantes las formas en que yo le expresara mi amor verbalmente. Y como yo no tenía ese lenguaje, ninguno de los dos sentíamos que recibíamos amor ni estábamos llenando el amor. Hablamos de llenar el estanque. Se trata de llenar el estanque de amor. De la otra persona y también el propio. Después vamos a ver cómo hacemos con el propio. Bien. Entonces. ¿Para qué me sirve aprender a hablar los lenguajes del amor? Es básicamente para mejorar nuestras relaciones con las personas que nos interesan. Las personas que queremos nutrir en nuestra familia. O en nuestra vida. En nuestras relaciones de trabajo también. Bien. Y bien. Entonces. ¿Cuáles son los lenguajes del amor? Vamos a partir por el primero. Y el primero. Es las palabras. De. Palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son esas expresiones que nosotros hacemos sobre lo que el otro hace, tiene, o que destaca en el otro, o lo que nos gusta del otro. Por ejemplo. Por ejemplo. Si nuestra pareja cocina. Y nosotros le decimos. Ah, que te quedó rico. O me gusta lo que hiciste. O destacar cualquier actividad o algo que esa persona haga. La persona al escucharlo en palabras va a sentir, se va a sentir testificada. Y va a sentir que eso, como, ese gustito del amor y de la sensación de satisfacción va llenándose adentro. Entonces sentimos que nuestro estanque se llena. Cuando es ese nuestro lenguaje. Podemos también expresar lo bien que se ve. Cualquier cosa que nosotros digamos acerca de esa persona. Que sea positivo, por supuesto. Es una forma en nutrir, en alimentar este estanque. Ya. Entonces el primer lenguaje es las palabras de afirmación. ¿Por qué afirmación? Porque estamos afirmando. Estamos diciendo algo que la persona posee, una cualidad. O algo que nos gusta. Y de esa forma nosotros estamos afirmando que eso es así. Para nosotros. Bien. Ok. Entonces, segundo. Segundo lenguaje del amor es tiempo de calidad. El tiempo de calidad para muchas personas es pasar, es estar juntos, simplemente estar juntos, pero de una forma en que ambos interaccionen. Tampoco se trata de pasar tiempo de calidad ambos sentados mirando su celular. O sea, paralelamente. Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es conectar con la otra persona de una forma en que el tiempo que pasen juntos sea nutritivo. Sea de una forma satisfactorio. Sea de una forma que conecte a ambos y les permita visibilizar el afecto que hay entre ambos. Bien. No necesariamente es toque. El toque es otro lenguaje. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros pasamos tiempo con otra persona y de esa forma nosotros le mostramos que nos interesa, se genera una conversación. Hay alguna actividad que se genera juntos. Por ejemplo, a los niños les gusta mucho pasar tiempo. Muchos niños tienen, porque varía, como les decía, muchos niños les gusta pasar tiempo con sus papás. Es como que son imanes. Y es precisamente porque están aprendiendo de ellos. Entonces, el tiempo de calidad para ellos es súper importante. Y es interesante porque cuando no es nuestro lenguaje principal, cuando para nosotros es otro el lenguaje principal, los niños no se sienten recibidos. Y es súper, súper importante generar esto. Ya sea, bueno, cada vez que nuestro idioma o nuestro lenguaje no es el mismo del otro, tenemos que hacer el esfuerzo en conectar con el idioma del otro. Esto es como el dicho que se dice, es más bienaventurado es dar que recibir. Y en este caso hay una vuelta. Hay una vuelta después porque eres bienaventurado porque se te devuelve. Igual lo vas a recibir después. Y entonces, la forma en que nosotros vamos conectando con estos lenguajes del amor es escuchando, pasando tiempo con la otra persona y preguntando también. Muchas veces queremos adivinar el lenguaje del amor de la otra persona y necesitamos preguntar, comunicarlo. Bien, entonces vimos el primer lenguaje del amor, que son las palabras de afirmación. El segundo es el tiempo de calidad. Y vamos por el tercero. El tercero son los regalos. ¿Les gusta recibir regalos? Bien. Yo creo que a la mayoría nos gusta recibir regalos. Pero no, no a todos nos impactan de la misma manera. Mis hijos, por ejemplo, a mis hijos yo a veces les hago regalos y es como, ah ya, gracias. Y quedan ahí, es como desapercibidos. O a mí, a mí también, cuando me hacen un regalo, yo lo agradezco de corazón, pero no necesariamente es algo que para mí sea fundamental. Lo que yo diga, ay, qué rico, qué rico, me siento amada por esta persona. A mí me llama más la atención el gesto, la preocupación que hayan pensado en mí. Entonces, si es tu lenguaje del amor, Sandra dice, sí, me gusta recibir regalos. Entonces, pregúntate, ¿será que ese será tu idioma? ¿Será ese tu lenguaje? Claro, dice, para mí es más importante el tiempo. Muchas veces, claro, nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta que me digan palabras de afirmación, me gusta que me dan regalos, me gusta el tiempo de calidad, pero no necesariamente es mi lenguaje. Entonces, esto requiere de ir escuchando, de ir poniendo mucha atención y después les voy a dar algunos tips al final. Bien, entonces, vamos por el cuarto, el cuarto lenguaje que son los actos de servicio. Entonces, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos y actos de servicio. Actos de servicio son todos aquellos actos que nosotros hacemos porque nos gusta, porque lo disfrutamos, los hacemos en forma gratuita, desde todo el corazón. Y esa es una forma en que nosotros sentimos que podemos demostrarle amor al otro. Y pasa también, nuevamente, que si no es el lenguaje de amor del otro, por muchas cosas que uno haga, se puede desgastar la vida, pero si el otro no está hablando ese idioma, no lo va a entender y no va a entender que nuestra intención es demostrarle nuestro cariño y nuestro afecto. Bien, Daniela dice, tienes toda la razón, es más valioso para mí dar que recibir. Uno recibe más aún con ello. Claro, y bueno, el lenguaje del amor es esto, es dar, es dar, es dar distintas cosas y en los actos de servicio y en los regalos uno es como que es más evidente. Y bueno, de eso se trata, de ir buscando, buscando cuál es el lenguaje de amor del otro. Entonces vamos por el quinto. El quinto lenguaje del amor es el toque físico. Y cuando hablamos de toque físico, no es esta palmadita. Puede ser, en algunos casos, por ejemplo, un jefe que te dice así, ya está bien, se siente bien. O la familia, sobre todo, el abrazo. No sé si han conocido personas que son como bien abrazadoras, son muy de contacto, muy kinéticas. Bien, esas personas son por lo general personas que hablan el idioma del toque físico, el contacto físico, que es ese toque amoroso, ese toque que es bien dado. Porque también, después vamos a hablar de lo que no es el lenguaje de amor. Pero es un toque que es natural, que es natural y que se da con afecto. Entonces, es un lenguaje que también nos conecta, de alguna forma, con el tiempo. Algunos lenguajes están conectados, porque yo no puedo tener un toque físico sin tiempo. La diferencia es que esta es la calidad del toque más que la calidad del tiempo. Es un abrazo, un toque de manos, un cariño, que es natural. Bien. Bien, entonces, repaso. Palabras de afirmación. Tiempo de calidad, regalos. Actos de servicio y toque físico. A mí siempre se me olvida, entonces, prefiero mirar que tengo un torpeo. Oh, saludos desde Madrid. Saludos, Mayra. Bien. Entonces, estábamos hablando de los que eran los lenguajes del amor. Tenemos estos cinco lenguajes, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que no son los lenguajes del amor. Porque a veces creemos que porque tenemos este, ya conocemos el lenguaje del amor de la otra persona, vamos a ser súper efectivos en esa forma de expresarla. Y vamos a ir viendo con qué cuidados hay que tener. Por ejemplo, las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son palabras que afirman algo real. Ya. Si yo afirmo algo que es falso, la persona lo va a entender como que estamos siendo irónicos y se va a sentir ofendida. Bien. Entonces, cuando nosotros expresamos el amor según las palabras de afirmación, tenemos que ser muy, 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 muy claras en decir algo que es real, algo que nosotros realmente estamos valorando. Y también hay que tener cuidado con cómo usamos las palabras con esas personas. Cuando nosotros nos relacionamos con personas que hablan el lenguaje de amor de las palabras de afirmación, si nosotros les decimos una palabra que es hiriente, esa persona se va a sentir rápidamente herida y denostada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos comunicamos cuando estamos siendo, cuando estamos enojados, por ejemplo, o cuando estamos retraídos, no queremos conversar, no queremos relacionarnos con la otra persona. Tenemos que también tener cuidado de cómo nos comunicamos, porque también si su lenguaje de amor está siendo afectado, se va a sentir herido. Y eso va a ser muy, muy dañino para la relación. Entonces, el tiempo de calidad. ¿Qué pasa con el tiempo de calidad? ¿Cómo podríamos usar mal el lenguaje del tiempo de calidad? El tiempo de calidad, como la palabra lo dice, es de calidad. No es, como decíamos, estar sentados los dos frente a una pantalla o los dos frente a una película. Eso, en algunos casos podría ser, si es que ambos disfrutan la película, si la comentan, si es que les genera conexión. Si es que ese tiempo genera conexión, entonces sí. Cuando no genera conexión, cuando ese tiempo es la persona que habla ese idioma, se siente que está perdiendo el tiempo, eso es muy dañino. Entonces, tenemos que tener cuidado de que, si la otra persona habla el idioma del tiempo de calidad, y nosotros no estamos, estamos como forzando, forzando este tiempo de calidad, ya, ahora me toca estar con él, o me toca estar con ella, para que se sienta amada. Y es como, no, eso no va a funcionar. Sin embargo, cuando lo hacemos de corazón, y realmente decimos, ya sabes que realmente para mí, esta relación es importante, y yo decido pasar tiempo, el tiempo de calidad es maravilloso. Y pueden decidir juntos, a veces a uno no se le ocurre. Cree que debería saber uno, pero le puedes preguntar a la otra persona, ¿qué te gustaría hacer? Y si es tiempo de calidad, te va a decir, ¡ay, ya, me gustaría que jugáramos un juego! O que saliéramos a caminar, o que conversemos, salgamos a conversar, o tengamos una cena en casa, y para nosotros dos solamente. Y esa es una forma de conectar nutritivamente, afectivamente, en la relación. Saludos desde Socorro, Santander, Colombia. ¡Guau! Gracias, Dora, por tus saludos. Bien, entonces estábamos en lo que no es lenguaje del amor, vimos palabras de afirmación, tiempo de calidad, ahora regalos. Ahora, ¿qué regalos podrían no comunicar el lenguaje correcto? Es un regalo que no tenga sentido con la persona. Por ejemplo, si yo no fumo y me regalan cigarrillos, es como, obviamente, eso no va a ser bienvenido, y va a ser una forma en que a mí me van a decir, yo voy a recibir el mensaje, si ese es mi lenguaje del amor, y yo recibo el regalo, yo voy a decir, esta persona no me quiere, no le intereso, no me siento amada. Entonces, cuando nosotros expresemos amor, y la persona a la que queremos expresar amor es una persona que habla el lenguaje de los regalos, preocupémonos de conocer cuáles son sus gustos, qué le interesa hacer, qué hace en su tiempo libre, qué le gustaría hacer, requiere cierta indagación. Bien, entonces, los actos de servicio. Actos de servicio. ¿Qué no sería el lenguaje del amor en actos de servicio? Serían actos forzados, nuevamente de mala gana, que uno haga, ah, ya voy a lavar la losa ya, porque la otra persona quiere que yo lave la losa. Es como, con una mala actitud. Y eso, se nota, se nota, se nota. Entonces, ¿qué podemos hacer? cuando no queremos hacer algo y la otra persona recibe amor de esa forma, primero, siempre, siempre está la forma de conversar, de lidiar y ver cómo lo podemos resolver. ¿Ya? Ahora, si necesariamente nosotros queremos mostrarle amor, por ejemplo, a nuestros padres, y queremos que ellos se sientan amados, y su forma de recibir amor es con actos de servicio, bien, entonces, pensamos, ¿cómo lo puedo hacer para que esto que tengo que hacer sea agradable? Y, por ejemplo, podemos poner música, escuchar un audio, un podcast, una, ver un video, mientras lavamos, mientras aspiramos, lo que sea, que no, actualmente, y tengo eso como en la cabeza, que son las cosas de la casa, pero también puede ser, llevar a alguien a otro lugar, ayudar en una tarea, a nuestros hijos, colaborar con algún vecino, con alguien que necesita ayuda, entonces, buscar, cuando no nos gusta, cuando no nos llama la atención, o realmente es algo que nosotros no disfrutamos, busquemos cómo disfrutarlo, cómo hacerlo más agradable, y de esa forma realmente, demostrar el amor a esta persona que sí nos interesa, que sepa que está siendo amada por nosotros. Y el último, los toques físicos, y el último, cómo no, es un lenguaje, cómo no, cómo no hablamos el lenguaje de amor, cuando estamos hablando el toque físico, es cuando, el toque, primero, cuando, hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros tocamos a la persona, en forma brusca, la persona, no solamente se siente herida, sino que se siente dañada, ya, eh, pasa mucho con personas que, nosotros decimos son hipersensibles, pero no, no es que sean hipersensibles, sino que, su lenguaje es sensible, es del tacto, es de lo que tiene más afuera, entonces, cuando nosotros, eh, pasamos a llevar, empujamos, o no nos, no, no somos cuidadosos, lo pasamos a llevar físicamente, o, hay ya más, más, más profundo, sería como un abuso, esa persona queda, pero, terriblemente dañada, porque, es el toque físico, su forma de amar, la que ha sido, abusada, y ha sido, eh, herida, dañada, y, y no respetada, entonces, es muy necesario, eh, tener cuidado con esto, cuando el toque físico, es, el lenguaje de la otra persona, que sea un toque de verdad, que sea amoroso, que sea, que sea realmente sincero, honesto, y, y de esa forma, estamos nutriendo, el corazón, y la vida, de quienes están a nuestro alrededor, bien, ahora, algunos tips, cómo conocer, el lenguaje, del amor, de, primero nuestro, yo siento que primero tenemos que partir por casa, cómo conocemos nuestro lenguaje del amor, voy a tomar un poquito de té, y esta es mi forma de, de conectar con mi cariño personal, es, para mí es el toque, por ejemplo, para mí, a mí me gusta que me toquen, pero honestamente, sinceramente, eh, me gusta recibir regalos, me gusta el tiempo de calidad también, y, pero, ¿cómo puedo conectar? porque también yo, cuando leímos este libro con mi marido, yo dije, ay, pero ¿cuál es mi lenguaje? yo no sé, y, eh, bueno, hay un test, hay un test que aparece al final, se los podemos compartir, si quieren, hay un, hay un test, ahí se ve, bien, y, este, estas pruebas, son preguntas que van comparando distintos lenguajes, y, la forma en que nosotros conectamos con, con el amor, lo vamos evidenciando en el día a día, entonces, lo que se recomienda, tips, es, número uno, llevar un diario, esto sirve para toda la vida, usted quiere conocerse, lleva un diario de sí, escriba, escriba un diario de vida, ¿sí? así que, todas las mujeres que están escuchando, lleven su diario de vida, y escriban en este diario, las cosas que me gustaron, o las cosas que me agradaron, la forma en que yo me sentí amada, la forma en que yo sentí que mi estanque se iba llenando, ¿ya? entonces, revisen, a ver, serán palabras, serán actos, serán toques, será tiempo, serán regalos, vayan anotando, y, lo mismo para la persona con la que ustedes se relacionan y quieren, quieren desarrollar el lenguaje del amor, entonces, si ustedes quieren conocer cuál es el lenguaje del amor de su pareja, de sus hijos, vayan en este mismo diario, llevando un registro, a ver, ¿cómo, en qué momento, se sintió amada? incluso lo pueden preguntar, a ver, ¿qué te gusta a ti? ¿te gusta que te hagan cariño? ¿qué te gusta más? ¿que te hagan cariño o que te den regalos? ¿o qué te gusta más? ¿que te digan palabras bonitas? porque las palabras de afirmación es como un término un poco raro, que la gente no entiende, pero si uno le dice, ¿te gusta que te digan palabras bonitas? ¿o te gusta que pasemos tiempo de calidad? ¿ya? vamos a ir viendo de a poquitito, revisando, entonces, el segundo tip sería, ir probando, ir probando, llevar un registro, decir, a ver, llevar un diario, en este diario, a tal persona, por ejemplo, practicar, las palabras de afirmación por una semana, y decirle, a las personas de tu familia, palabras de afirmación, y ver la reacción, en distintos momentos del día, palabras de afirmación, palabras de afirmación, palabras de afirmación, y al cabo de siete días, ya vas a tener una idea más o menos, ¿ya? puedes poner un puntaje de uno a diez, ¿cómo lo recibió? si sientes que le sirvió, que realmente sintió una reacción, es como, oh, gracias por decirme eso, o, hoy me encantó que pasáramos tiempo juntos, o el regalo, ay, qué gracias, ya, me van a decir, ok, pero no puedo estar regalando tantas cosas, sí, no se trata de regalar cosas compradas, puedes hacer cosas, puedes, por ejemplo, es hora de la once, y quieren, o del té, o de la merienda, según el país, entonces, tú decidas hacer algo especial, ya, un regalito, una notita, escribir, escribir, dejar una, dejar una notita bajo la almohada, a tus hijos, o, algo que sorprenda, algo que produzca esta sensación de, oh, qué sorpresa, y eso va a ir alimentando, el corazón, del estanque, de las personas con las que vivimos, bien, entonces, hay muchas formas en que nosotros podemos ir identificando, bueno, después buscamos en el mismo, en nuestro diario, siguiente día, seguimos con el proceso, ya, siguiente semana, ahora voy a practicar, o voy a tratar de revisar, cuál, cómo reacciona mi familia, en, con el lenguaje del amor de, los actos de servicio, y así, vas revisando, y, al cabo de, cinco semanas, ya deberías tener una idea, más o menos clara, y es lindo, porque lo puedes ir conversando también, y ponerlo como, como, un tema de conversación, en la mesa, un día, ya, a ver, conversemos, o podemos hacernos un juego de cartas, con preguntas, y conocernos, si estamos en cuarentena, estamos, o ya, no sé cómo se llama, pero estamos en tiempo de casa, en que estamos, todos en familia, y qué lindo conectar, con la forma en que nos amamos mutuamente, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que cada uno, puede ser, puede hacer al otro, un poquito más feliz, y también recibir, nosotros, la forma en que nos nutra, y también es importante, contarles a los demás, contarles a, a nuestra familia, a nuestra pareja, la forma en que nosotros nos gusta, que nos amen, a veces queremos que, que esto sea como un misterio, o, o que lo descubran solos, no, y van, pueden pasar muchos años, y, y, hay matrimonios que se han destruido, porque, esperan que el otro adivine, lo que se está necesitando, y necesitamos, explicitar, necesitamos decir, sabes que necesito un abrazo, necesito que me ayudes en esto, aprecio, cuando me dices cosas bonitas, y, ir diciéndolo, contándole a la gente, Sandra dice, a mí me encanta que mi hija, me haga cartas, ay, qué lindo, a mí me gusta cuando mis hijos me cocinan, sí, se fijan que es rico recibir, es rico recibir amor, es rico recibir, estas, como sorpresas de la vida, cuando uno, intencionalmente, hace algo por los demás, entonces, qué rico sería, ir disfrutando, de este, de este descubrimiento, en que podamos conectar con nuestro amor, y con el amor de los demás también, es verdad, hay que aprender a pedir lo que uno quiere, exacto, la vida no es solo, solo, esperar, nosotros muchas veces, esperamos, pero sin ni siquiera pedir, entonces, cómo vamos a saber, hay que explicitar, hay que decir, bien, y me gustaría terminar, con el último punto, que es, el amor es una decisión, que está conectado, con lo que estamos hablando ahora, el amor es una decisión, yo decido amar, yo decido expresarle cariño, afecto, yo decido expresar mi conexión a la otra persona, si nosotros quisiéramos amar, por las burbujitas que sentimos en el estómago, cuando conocimos a nuestra pareja, eso se va, y eso no perdura, eso no mantiene la relación, lo que mantiene la relación, son decisiones constantes, decisiones constantes, en que nosotros buscamos conectar con nuestro amor, propio, y con el amor de la otra persona, que queremos compartir, entonces, qué maravilloso sería, que pudiésemos encontrar nuestro lenguaje del amor, y el lenguaje del amor de las otras personas, para tener una vida más plena, más placentera, más conectada, más rica, y más, más, armoniosa, en nuestra vida y alrededor, sería maravilloso, todos los hijos son diferentes, exacto, sí, bueno, voy a pasar, algunos avisos, está este libro, los lenguajes del amor, lo que hablamos, está basado en este libro, y también, si les gusta el tema, de hablar de hijos, y me gusta, yo soy coach parental, y hay uno de los temas que, que me encanta, que es este, y también está el cinco lenguajes del amor, cinco lenguajes del amor de los niños, en inglés es five languages, no, five love languages, si quieren, también pueden buscar en la página web, una herramienta, que les puede servir muchísimo, y este es de los jóvenes, también, porque cuando los niños, cuando nuestros hijos son pequeños, tienen un idioma, una forma de amar, y después creemos, que cuando adultos va a ser la misma, y no, no es así, así que es muy importante, si les interesa el tema, seguir profundizando, y niños, jóvenes, y adultos, tres etapas, ya, en la página web, pueden encontrar, en la página web de, de, de este programa, se llama, five love languages, lo voy a poner en chat, aquí, pueden encontrar, está en inglés, eso sí, y, pero pueden traducirlo, con el Google Translator, y, hay una, hay un test, de, que tú puedes evaluar, tu forma de amar, la de tu pareja, y también hay una aplicación, que es muy linda, porque, tú la instalas en tu teléfono, y en la de tu pareja, y van, les va dando tips, les va diciendo, mira, no has llenado, porque tú tienes que ir llenando, entonces te avisan, no has llenado, el tanque de amor de tu pareja, esta semana, o este día, ¿qué hiciste? tips, ¿qué puedes hacer? es maravilloso, es súper lindo, y bien, no sé si hay alguna duda, vamos a mirar, excelente, bien, bien, entonces, Diana, es pregunta, o es saludo, bien, parece que es saludo, bien, entonces, para, concluir, conoce, tu forma de amar, descubre, pregunta, indaga, cuál es la forma de amar, que tienen las personas, a las que tú, le quieres mostrar tu afecto, llena el tanque, de cada uno, y vivamos una vida, más armoniosa, más conectada, más certera, ¿cómo se llama la aplicación? ahí mismo, en la página, del link, está, está la aplicación, de ahí la pueden bajar, si se llama igual, se llama Five Love Languages, sí, y bueno, fue un gusto para mí, compartir con ustedes, fue un gusto, llenar esta tarde, de un poquito de amor, y de, de armonía, de conexión, me encanta este tema, el tema del amor, a las emociones, y bueno, agradecemos, inmensamente, a todo el equipo, que hizo posible, esta transmisión, y, agradezco también, a todas las personas, que estuvieron presentes, Amanda, Ana María, Adriana, Diana, Sandra, Dinelli, Dora, Ana, Adriana, y todas las mujeres, que también, se van a conectar, y van a ver, esta transmisión, en forma grabada, así que, muchísimas gracias, que tengan, una hermosa tarde, y recuerden, que eres, protagonista, de tu vida, un abrazo, chau, chau, chau,